El coste del procedimiento, 30 euros. La iglesia lo que hizo es pagar el formulario para poder inscribir en el registro público de la propiedad de Córdoba la titularidad de la iglesia que nadie en su sano juicio discute después de 13 siglos de posesión pacífica de ese bien. Nadie en el planeta justificaría que un bien que no se puede valorar económicamente haya podido ser privatizado por la escandalosa cantidad de 30 euros. Bueno, la sospecha empieza a surgir cuando vemos que hay un cambio de nombre, cuando hay una invasión del imaginario católico en relación a la mezquita. Empezó a utilizarse solo el nombre de catedral. El obispo de Córdoba empezó incluso a instigar para que el nombre que se utilizase fuera solo el de catedral. No solamente están intentando robar el bien, sino que están intentando tejer un relato ficticio, falso, xenófobo y racista que niega ocho siglos de historia del pueblo andaluz. Aznar permitió que la iglesia pudiera inmatricular los templos de culto. ¿Cómo? Suprimiendo en 1998 la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico. Si el bien es privado de la iglesia, nadie cuestiona que la jerarquía católica pueda inmatricularlo. La cuestión es que cuando los bienes son de incalculable valor, han sido construidos, sostenidos históricamente por el común, por los ayuntamientos, por las administraciones públicas, es una cuestión de defensa del patrimonio reconocida mundialmente, que son bienes que pertenecen al común. Si el templo es de la comunidad que lo utiliza, no es del sacerdote, no es de la institución que se llama diócesis o parroquias, sino de la comunidad. El ayuntamiento no tiene registradas las plazas, ni tiene registradas las calles. ¿Por qué? Porque se consideran bienes de dominio público. Igual ha venido pasando con los templos.